A veces cuando la inspiración no llega y la musa se esconde Yo solo pienso en lo que Dios ha hecho por mi Luego llega una canción a mi alma, quien sabe de donde Que bendice su nombre y me hace feliz Porque en mi vida mi fuerza es Cristo, mi fuente de inspiración Y cuando todo parece perdido, nace una nueva canción Y yo sigo dándole, dándole tumbao Aunque mi alma no quiera yo grito gloria a Dios Yo soy de Jesús, con su sangre me ha comprao Y si le duele al diablo que se muera de dolor Para mí no existe nada en este mundo con tanto valor Como el saber que por mí fue a la cruz el Señor Yo ya no tengo el prejuicio para adorarle en el sitio que sea Y el día del juicio ya no voy a bailar con la fea Porque en mi vida mi fuerza es Cristo, mi fuente de inspiración Y cuando todo parece perdido, nace una nueva canción Y yo sigo dándole, dándole tumbao Aunque mi alma no quiera yo grito gloria a Dios Yo soy de Jesús, con su sangre me ha comprao Y si le duele al diablo que se muera de dolor Y yo sigo dándole, dándole tumbao Aunque mi alma no quiera yo grito gloria a Dios Yo soy de Jesús, con su sangre me ha comprao Y si le duele al diablo que se muera de dolor Ay, que suenen los timbales, dándole tumbao Las congas y los tambores, dándole tumbao Y que el pueblo santo alade, dándole tumbao Al Señor de los señores, dándole tumbao Al mismo que venció la muerte, dándole tumbao Y al diablo dejó callao Se levantó el tercer día, sí señor, dándole tumbao Por eso yo le glorifico Y mi canción será suya El pueblo del Dios bendito Todos hagan una bulla Y yo sigo dándole, dándole tumbao